Esta noticia está dirigida a todos aquellos quienes apuesten con sus partidas en vivo, y claro, que también tengan el compendio de este año. Luego de las primeras partidas de estos dos días, creo que ya todos pudieron notar ciertos errores durante y después de los juegos, ya que se hizo cada vez más notorio que esto se convertiría en un problema bastante grave. Sumado a esto, llegaron varios errores en el compendio, el cual no permitía que los jugadores obtengan correctamente las recompensas de las predicciones hechas previamente. Como compensación, ya se ha lanzado un pequeño parche que arregla esto, otorgando la máxima puntuación a todas las predicciones acertadas, y que no pudieron ser reclamadas por culpa de este error. Y no solo eso, sino que ahora oficialmente tendrás el doble de puntos de manera permanente durante todo lo que resta del torneo. Recordemos que estos puntos se suman para subir mucho más fácilmente los niveles del compendio, y por tanto, llegar de manera más rápida a las recompensas de niveles más altos. Posiblemente esta sea otra de las estrategias aún disponibles que tenga el equipo de Valve para fomentar la venta del compendio de este año, que a pesar de tener ya más de dos semanas en un mercado, apenas está casi llegando a solo la cantidad de 3 millones de dólares como parte del pozo final del TDI, y que de paso, una forma para calmar a aquellos que se quejan de los tantos problemas que todavía tiene el juego. Dime si es que también utilizas las predicciones de los juegos de este compendio, y si es que ahora ya cambiaste de opinión para comprarlo. Suscríbete para ver más de esta clase de contenido. Yo FidenProBDoddy y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.